¡Aquí va a haber candela! Mediante una semana después de llamar la atención a las autoridades, al Ministerio de Obras Públicas y a los ingenieros encargados de tirar el asfalto de estas calles, nos hemos reunido aquí de nuevo, como habíamos prometido, agotando todos los medios pacíficos y todavía no hemos conseguido ninguna respuesta, ninguna de las autoridades se nos han acercado. Al licenciado André Bautista, yo sé que a usted le duele mucho su pueblo y es asesor de la presidencia. Por favor, venga en ayuda de estas comunidades, porque el último método que tenemos es tirarnos a las calles y no queremos, como están las autoridades policiales ahora, que ninguno de estas personas se vean agredidas. Pero no nos están dejando otra opción que anunciarle para el martes 28 a las 7.30 de la noche, estaremos anunciando y marchando hacia el puente de Los López dispuesto a que las autoridades hagan lo que sea con nosotros. Se llevaron los aparatos de lo que es el asfalto y todavía no nos han dado una respuesta. Nosotros queremos que por favor seamos atendidos y que vengan a nuestras comunidades y que sea asfalto. Muchísimas gracias. Que con nosotros se encuentra nuestro hermano Guanche, que ha querido llegar a nuestra comunidad, porque él entendió que el llamado que nosotros estamos haciendo es algo que nos pertenece y es nuestro derecho. Y lo vamos a exigir hasta que eso nos resuelva la problemática de nuestra comunidad. Nosotros nos sentimos huérfanos porque no tenemos autoridades, no tenemos autoridades que se preocupen por la parte baja de la ciudad. Da pena ver como funcionarios vienen aquí a estos barrios, traen los equipos para afastar y como si los comunitarios fueran indios, vienen de madrugada y se llevan los equipos y dejan a esta comunidad en un total abandono. La marcha de este martes 28, lo estoy repitiendo para que se escuche bien, va a ser un mensaje contundente a los funcionarios de este gobierno. También el alcalde debe poner un granito de arena para que esto se resuelva también. Estaremos marchando más de 200 hombres y mujeres hacia el puente de los López. Y cuando lleguemos al puente de los López, ni nadie sale de los López, ni nadie sube para la ciudad, porque nos vamos a trancar definitivamente. Si no hay afasto, aquí va a haber candela.